El sueño de tener un cine en casa se acerca a la realidad. Un ejemplo de esto es el televisor de 80 pulgadas de Sharp, que según afirma la marca japonesa, es la más grande del mundo en la actualidad. Está certificado para cumplir los más estrictos patrones de ahorro energético de los Estados Unidos de los próximos años. Obviamente, eso nos indica que satisface las necesidades de ahorro energético que pudiese tener cualquier usuario en Latinoamérica. Este equipo LED de alta definición cuenta con conexión inalámbrica a Internet, sonido envolvente y puertos USB para ver películas que responden a la demanda del consumidor por conseguir televisores cada vez más grandes. Hasta el año pasado el 32 era lo que más se vendía, ahora los que más se están vendiendo son el 42. La tendencia es que el consumidor está adquiriendo televisores más grandes. Creemos que hay un mercado. Tuvimos un lanzamiento exitoso en abril con el de 70 pulgadas. Los vendimos antes de que llegaran a Lima. Tuvimos una preventa y se vendieron unas 20 unidades que trajimos. Así que por eso apostamos por este 80. Junto con México, el Perú será el primero en recibir el llamado televisor más grande del mundo por un monto aproximado de 6.000 dólares y que llegará para los consumidores más exigentes en esta Navidad.